Hola a todos y bienvenidos a este espacio dedicado a la información. Hoy es jueves 5 de junio. Ayer miércoles el Ayuntamiento de Manilva acogía ante la presencia de las autoridades y el secretario municipal la subasta pública de la caseta de la juventud 2014. Este recinto que se instalará durante la feria de la localidad estará perfectamente acondicionado haciéndose especial hincapié en la seguridad de todo el área para garantizar que los jóvenes puedan divertirse sin ningún tipo de contratiempo. Ayer miércoles se llevó a cabo la subasta pública de la implantación y explotación de la caseta de la juventud 2014 en el recinto ferial. Las propuestas que se realizaron a mano alzada tenían un mínimo de 3.600 euros. Finalmente la propuesta de adjudicación ha sido por un valor de 14.200 euros. El objeto del contrato es la implantación y explotación de la caseta de la juventud para la feria de este año de conformidad con lo estipulado en los informes técnicos y sobre los requisitos necesarios para la ejecución de la actividad que dan cumplimiento a toda normativa vigente en materia de espectáculos públicos. Según comentaba el concejal de Hacienda y Juventud, Marcos Ruiz, el proceso ha sido transparente y con la presencia del secretario como no podía ser de otra manera para que recogiese la mejor propuesta de los empresarios participantes. A partir de aquí el verdadero objetivo del ayuntamiento es que se preste un buen servicio y que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de esta caseta de la juventud. Pues acaba de finalizar la puja, la subasta pública, para poder explotar la caseta de la juventud en nuestra feria grande de Manilva, la feria de agosto, y ha resultado vencedor de la puja porque es el que ha apostado más fuerte, nuestro vecino, Oscar Sedeño Medina, que tiene el bar La Caña en Sabinillas, y los otros pues se han retirado antes, los otros participantes que había y como decimos Oscar Sedeño ha sido el que se ha llevado la puja. Desde la delegación de juventud pues por supuesto estamos a su disposición para colaborar para que la feria y la caseta de la juventud en particular funcione lo mejor posible y sea un referente de una caseta buena, bien montada, con toda su normativa que se cumple, con una caseta divertida, con buenas actuaciones y por supuesto vamos a colaborar en la medida que nos sea posible. Desearle suerte también en este negocio que finalmente pues es un negocio y que sea una gran caseta que participe para que la feria sea una gran feria como Manilva se merece. Ya está la delegación de fiesta que dirige Paquilope trabajando a toda máquina para que la feria llegue a su comienzo pues perfectamente montada y por supuesto desearle a todo el mundo que pase una gran feria y animar a los que no han estado a que participen y vengan a visitar Manilva y participen de nuestra feria. La carpa donde irá situada la caseta tendrá una superficie de 1.375 metros cuadrados con zonas de almacén, aseos, barras y escenarios. Contará con un aforo total de 1.196 personas. Muy importante para el consistorio manilveño es que la caseta cuenta con salidas de emergencia debidamente señalizadas, extintores, vigilancia de seguridad, casetas sanitarias y un libro de reclamaciones. Todo ello para que los jóvenes estén en un lugar seguro y perfectamente acondicionado. Por su parte la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, daba mucha importancia a la seguridad y que todo se desarrolle de una manera normal y que los jóvenes del municipio y toda aquella persona que quiera disfrutar de la feria lo haga con los mejores servicios y en el mejor ambiente.